Último momento Buenas tardes compañeros en Estudios Auditorio de Hable Como Habla Televisión Digital Me encuentro en el barrio Meri de Flores del municipio de Taulaveco, Mayagua Lamentable, en el interior de una cuartería se ha quitado la vida María Flores de aproximadamente 36 años de edad Nos encontramos aquí en el lugar, se encuentran las autoridades Voy a conversar aquí con el hermano Franklin Sé que es bastante duro el hermano Franklin Es una situación difícil Pero vamos a hablar con la mamá Franklin, ella dejó una nota fuera de cámara Franklin, no lo vamos a enfocar Franklin muy duro Sabemos que tiene a su menor de edad en los brazos ¿Qué le dijo ella la última vez que habló con ella? Estaba con la depresión Y que se iba a quitarse de la vida, me lo dijo Dios me lo dijo anoche Fueron las últimas palabras de ella y en el día Y en la mañana me hizo mi desayuno Me despidí de ella normal Y me fui a trabajar sin saber que Que es lo que ella iba a tomar, la decisión ¿Le dijo una nota, Franklin? Dijo que iba a dejar una nota cuando me llamó en la mañana A las 9 de la mañana Y las notas, ahí están, las notas escritas ahí adentro ¿Qué decían las notas? La nota se despide de mí Entregándome las cosas del cuarto Y entregándome a los hijos de ella Y que se los cuidara Y que no le dijera a la familia de ella Lo que realmente estaba pasando Pero yo no puedo contenderme Porque tengo que Último momento Decirles a ellos Decirles la verdad Último momento No tengo palabras para Franklin se congregaban en la iglesia Estaban yendo juntos A la iglesia Inclusive habían ido a un retiro ¿Qué habrá sucedido con la hermana? Estuvimos yendo a la iglesia Estábamos yendo Hoy nos tocaba ir Inclusive le dije a ella Lísteme a la mudada Que en la tarde Vengo solo a cambiarme Entonces ella me dijo Si está bien Me dijo Y en la mañana me llama Y me dice Yo le voy a dejar sus notas Y perdónenme Dice lo que voy a hacer La hermana de ella me llamó Y yo jamás me imaginé Ella nunca me había llamado Ningún hermano de ella hasta hoy ¿El nombre completo de ella? De ella se llama María Flores Bueno Franklin Que Dios me le dé fuerza A usted Y pues Adelante en Cristo Jesús Lamentablemente pues La hermana María Flores Estaba pasando situaciones difíciles En estado de depresión Y lamentablemente pues quedó Sin vida en el interior De esta cuartería Ella vestía Una calzoneta Un short de color negro Una blusa azul Y pues tomó la fatal decisión De quitarse la vida Lamentablemente Con esta noticia Regresamos a Estudio Principal Juntamente con Karen Sierra Compañeros De nuevo con ustedes A Tegucigalpa